¡Cordial saludo! Bienvenidos a La Campana, empezando semana y después del esperado día de la primera vuelta presidencial en Colombia para saber, evidenciar y analizar lo que pasó en esta jornada electoral. Primer campanazo, las encuestas no se equivocaron, mostraron la tendencia de lo que la opinión pública quería. Primero, obviamente ratificaron el tema de Iván Duque, que esa campaña logró hacer un muy buen ejercicio estratégico de tiempo, mensaje y conexión con la ciudadanía. Segundo, Gustavo Petro aprovechando el descontento generalizado con el sector político. Una sentencia de verdad, la maquinaria no se movió. El pueblo colombiano no le cree y no quiere los partidos políticos como forma tradicional de poder. Es un alto en el camino para evidenciar ese tema. Importante para tener en cuenta el alto número de votantes. Los colombianos respondieron en las urnas y se redujo sustancialmente el abstencionismo en Colombia. Segundo, Campanazo. Y ya lo decíamos, durante todo este proceso electoral se puso en tela de juicio el tema de las encuestas. Pero es que finalmente las encuestas como herramienta metodológica de investigación social mostraron lo que era, el sentimiento de la opinión pública en algunos momentos específicos. Información que supo aprovecharse adecuadamente por algunas campañas. Fue evidente el repunte de Sergio Fajardo en la penúltima y la última semana definitiva. Y también esas mismas encuestas mostraron el lugar en el que quedó el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a propósito con un muy buen programa de gobierno. Tercer, Campanazo. Primero, una mención a lo de Sergio Fajardo. Segunda votación en el departamento de Risaralda. Primera en el municipio de Pereira. También primera votación en Bogotá, en la capital. Nada raro para tenerlo en cuenta que muy posiblemente esté aspirando al segundo cargo en importancia de Colombia. La Alcaldía de Bogotá, ténganlo en cuenta. También para evaluar el tema regional. No marchó la maquinaria aquí en el departamento de Risaralda. La opinión pública generalizada, el denominado voto de opinión, que predomina bastante aquí, marcó tendencia por Iván Duque, como se sabía por su cercanía uribista, y Sergio Fajardo, dando un golpe a la forma tradicional de hacer política. Eso es necesario tenerlo en cuenta. Hoy suena en la campana los colombianos que salieron masivamente a votar, reduciendo sustancialmente el abstencionismo. Cerca de 19 millones de colombianos dieron su veredicto en las urnas. Esperamos que esa cifra se repita para definir finalmente quién será el presidente de Colombia el próximo 17 de junio. Hoy no suena en la campana esas voces discordantes que siguen haciendo bulla hoy en día, haciendo alarde de falsas informaciones, desinformando a la ciudadanía, motivándolos a que no participen. Esa información falsa, esa desinformación atenta contra la democracia, contra la participación activa democrática. Es necesario que los colombianos se informen adecuadamente y sigan practicando adecuadamente ese ejercicio de votación. Durante esta semana estaremos haciendo algunos también análisis sobre ganadores, perdedores y cómo se va poniendo el mapa electoral en la región. Ya después de las elecciones de presidencia marcan un rumbo, un norte para lo que serían las futuras elecciones regionales. Síganos a través de las redes sociales, a través del whatsapp, compartanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena.